Una pregunta que se ha repetido mucho en nuestras redes es, ¿qué pasará con el surf en los Juegos Panamericanos 2027? Para hablar de eso estamos con Karim Ciarralta, presidente de la Asociación Panamericana de Surf, vicepresidente de la Asociación Internacional de Surf, un peruano obviamente estrechamente ligado a este deporte y con quien tenemos el gusto de conversar hoy día. Karim, bienvenido al Poli.p. Muchas gracias por la entrevista, Eric. Aquí estamos a la orden para absorber cualquier pregunta con respecto a nuestro deporte. Vamos al grano, Karim. Lima y Asunción. Si la sede es en Lima, el hermoso mar peruano será la sede, como lo fue en 2019, del surf. ¿Pero qué pasará si es Asunción? ¿Qué posibilidades hay de que el surf permanezca en los Juegos Panamericanos si Asunción es elegida como sede? Bueno, definitivamente si es en Lima tenemos el Car Surf Untarrocas, que es una infraestructura probablemente la más grande del mundo. Es uno de los mejores en el mundo de lejos también, que tiene una construcción de casi dos hectáreas y frente a una de las olas más enigmáticas del surfing mundial. Punta Rocas posee olas todos los días del año, a diferencia de muchas playas del mundo que no necesariamente hay olas todos los días y es nuestro estadio natural. O sea, el surf en Lima está asegurado porque tenemos una sede de lujo. Si fuera en Asunción, la cosa se pondría mucho más complicada porque no tienen olas. Ellos tendrían que presentar un plan para, supongo, construir una piscina artificial, que hay dos tecnologías, tres tecnologías en el mundo interesantes, pero la inversión no es menor. Para tener una piscina con olas de clase mundial, olas que tengan las características o que sea homologado por la Federación Mundial o la Panamericana, estás hablando de por lo menos 40 millones de dólares solamente en la hora de la piscina. A eso tienes que sumarle toda la parte de terreno y toda la infraestructura que tiene que construir. Probablemente este es cerca de los 50 millones de dólares, con lo cual se encarece en más del 10 o 15% el presupuesto de la postulación de los Juegos Panamericanos. Pero si se da esa posibilidad, si Paraguay entra con esa posibilidad, ¿cómo lo tomaría en la comunidad del surf? Definitivamente tenemos una protesta y un conflicto fuerte. Probablemente es algo que tenemos que consultar en nuestro comité ejecutivo. Personalmente siempre voy a preferir el mar. Siempre el surf es natural, es un contacto con la naturaleza. Y es uno de los motivos por el que el COI decidió incluir el surf en los Juegos Olímpicos. Y es básicamente porque tenemos una filosofía de vida ligada a la parte ecológica, a la conexión con la naturaleza, a ese bienestar y sobre todo a ese estilo de vida que ha sido tan contagioso en el mundo deportivo y que el surfing ha ido creciendo año a año. Pero personalmente no voy para el mar y probablemente podría pedir que sea una sede satélite como Perú, por ejemplo. Probablemente ellos por la cercanía podrían escoger Brasil, Uruguay, pero por la época, o Chile. Por la época Uruguay y Chile el agua es bastante fría. Y Brasil tendría que escoger una buena playa por la consistencia de las olas. En ese sentido, inclusive podríamos pensar en Perú. Pero si fuera el caso que la decisión fuera una piscina y nos hiciera la propuesta, tenemos que saber cuáles son las especificaciones técnicas de la piscina, si están contando con una ola realmente con clase mundial, una ola que tenga una perfección, un buen recorrido, que reviente para ambos lados, izquierda y derecha, tenemos que evaluarlo. No podría decirte en una entrevista si lo aceptamos o no. Tenemos que evaluarlo, pero lo veo bastante difícil que ellos acepten hacerlo y que además nosotros aceptemos participar en una piscina que no arregla con las comisiones. Complicada entonces la primera opción de esta piscina artificial. Nombraste ya la segunda alternativa, que es que sea en otra ciudad, en otro país, sin ir muy lejos, este año en los Juegos Olímpicos de París, el surf olímpico va a ser en Tahití. Tahití está ubicada en el Océano Pacífico, París obviamente en Europa. ¿Qué posibilidad hay, otra vez como presidente de la Panamericana del surf, de que sea aceptada esta segunda posibilidad, de que sea en otro país o en otro mar? No, como te venía diciendo, para nosotros creo que sería, inclusive mejor, si nos vamos al mar de alguno de los países vecinos, a que sea una piscina con olas. Recordemos que una piscina con olas es una ola que casi no varía. Hay tecnología, cada vez se está evolucionando esto muy rápido y hay algunas empresas que están haciendo ya 5, 6, 7 modelos de ola en una misma piscina y lo van cambiando de manera electrónica. Pero entendamos que en América y sobre todo en Latinoamérica hay muy pocas piscinas. Hay una en Brasil, hay proyectos en Uruguay, una en Argentina. Carísimas has dicho. Son carísimas. Y después no hay más piscinas. Hay en Estados Unidos. Y sería una ventaja inclusive para los deportistas que cuentan ya con esto. Si todos los países encontramos con piscinas, creo que podría ser una igualdad y equidad que están todos los que, son parte de los valores olímpicos. Y hay una tercera opción, es un poco más negativa. Que no se lleve. Y te pongo en compromiso con esta pregunta. ¿Peligre el surf panamericano ante la posibilidad de que Asunción sea elegida como C? Nosotros estamos afiliados a Panamá Sports. La filosofía o el objetivo principal de Panamá Sports es realizar eventos multidisciplinarios cada cuatro años, que son los Juegos Panamericanos absolutos, hacen los Juegos Juveniles también. Y como aliados y afiliados a Panamá Sports y conociendo la directiva y a su presidente Neven Illich, estoy seguro que ellos van a velar por los deportes olímpicos. El surf ya es un deporte olímpico. El surf es una modalidad que en Juegos Panamericanos otorga cupos a Juegos Olímpicos. Ese es un detalle muy importante que Panamá Sports además valora mucho y siempre están comunicándose con todas las confederaciones panamericanas para que ellos traten de trabajar a nivel olímpico, a nivel de federaciones mundiales, que los eventos panamericanos clasifiquen a Juegos Olímpicos. En ese sentido creo yo que vamos a estar juntos en esta pelea con Panamá Sports de que el surf sea un deporte oficial para que continúe su ruta olímpica. ¿Todo esto entonces le da un empujón, un rush final a Lima como favorita para la elección? Definitivamente Lima es la gran favorita para el surf y bueno, como peruanos y además siendo parte de lo que fue el Juegos Panamericanos de Lima 2019 estamos listos, más que listos. Hay un detalle importante en cuanto al surf, nosotros tenemos cuatro modalidades el shortboard, el longboard, el stand-up paddle surf y el stand-up paddle race. El stand-up paddle race es prácticamente una tabla de más de cuatro metros una tabla literal de 14 pies que se usa para carreras, de carreras técnicas que se usan con boyas. El transportar las tablas es muy complicado para las líneas aéreas. Lo que tenemos entendido es que Asunción es un aeropuerto pequeño y no llegan grandes aeronaves. El tema logístico es muy importante y creo que es un factor a favor de Lima y en contra de Asunción. Creo yo que somos los grandes favoritos por haber hecho los mejores juegos de la historia catalogados por el mismo Neven Illy que es la ceremonia de claustura. Tenemos, como bien sabes, estamos en este momento en una de las sedes de los Juegos Panamericanos. Las sedes se encuentran en excelente estado, no están buenas, están en excelente estado gracias a la gran labor que hace el proyecto especial legado y además tenemos un tema muy importante ahora, tenemos el factor humano. Bueno, se hizo una transferencia y conocimiento durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en el cual tuvimos más de mil personas trabajando en los juegos y se ha quedado un grupo interesante de más de 250 personas trabajando en el proyecto especial legado que podrían trabajar perfectamente en la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ha sido Karim Fiarralde en el Poli.p, presidente de la Asociación Panamericana de Surf, vicepresidente de la Asociación Internacional de Surf. Muchas gracias Karim, un gusto como siempre. Un gusto como siempre, nos vemos.